El próximo 7 de marzo en el Bosque Cuauhtémoc de esta capital se realizará el torneo de juego de pelota que viene realizándose desde el año 2003, según dio a conocer su coordinadora Edrina Guipe Pérez, quien dijo que adicionalmente habrá una exposición de este juego y actividades lúdicas para niñas. Se va a llevar a cabo el 7 de marzo en las instalaciones del Bosque Cuauhtémoc, que es conmemorativo a nuestro aniversario como grupo, ahora ya como asociación civil, somos Grupo Multidisciplinario Cúchica Juriata AC y bueno, año con año estamos haciendo este torneo que en este año, como les comento, ya rebasa incluso los niveles únicamente del juego de pelota. Se ha convertido en un espacio que da muestra de las facetas de la cultura purépecha, en esta ocasión vamos a tener una exposición que se inaugura a las 10.30 de la mañana, donde se da muestra general sobre el juego, así como actividades lúdicas para niños. El juego de pelota pretende dar a conocer sobre la ideología, el amor al juego, la tradición y la cultura purépecha para proyectar esa energía hacia el exterior, y dado que la mayoría de los participantes provienen de la meseta purépecha, los partidos darán inicio a las 8 horas, seguidos por los encuentros entre adultos. También, bueno, los partidos infantiles dan inicio a las 8 de la mañana, los partidos para la categoría juvenil y de adultos a las 10 de la mañana, la inauguración formal se está dando a las 12.30, previendo que muchos equipos vienen de fuera, probablemente tengan algún contratiempo, se retrasó un poquito en esta ocasión. Una parte de estos juegos incorpora a la mujer en el desarrollo, dando una magia de color a los encuentros. Las mujeres se han comprometido desarrollando esa garra que tiene la mujer puré, la mujer michoacana, sacando su casta guerrero dentro del juego y fuera de él. De ahí que cuenten con el respaldo de la Conaculta, Ayuntamiento Capitalino, el IMDE, Secufit, Scouts y otros grupos de la iniciativa privada. En este año están colaborando muchas instituciones, que sería PACMIC, el principal patrocinador, que es un programa de Conaculta, también el Ayuntamiento, IMDE, Secufit, nos apoyan también grupos de Scouts, tenemos la participación en la noche para la clausura del grupo Eleven Towns, a mediodía está el grupo Custacua, música tradicional purépecha y igualmente en la noche elevación de globos de Cantoya. Para el público en general, se pueden ir a dar una vuelta y conocer un poco más de nuestras tradiciones en este evento. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.